Bien, quiero dar muchas gracias al Señor en esta hora por esta hermosa bendición que el Señor me concede representando también a la Iglesia en Cerro Navia. Nos sentimos muy honrados como Iglesia. Esta consideración de mi amado Superintendente, esta confianza que ha tenido también el poder presidir esta reunión. Bien, la palabra del Señor fue leída en 2 Samuel 9, versículos del 1 al 9, se leyó la palabra del Señor y nos habla en esta oportunidad, en este pasaje bíblico, en esta historia bíblica también, donde nos habla de dos amigos, siempre estos amigos fueron bien ligados entre sí, entre personas como amigos. Y en muchas oportunidades, su amigo Jonatán lo libró de la mano de Saúl. De tal manera que ahora vemos a David en el trono, lo vemos que Dios le ha honrado y está como rey de Israel. y cuando está en el palacio, se acuerda que había hecho un pacto con Jonatán, que cuando él estuviera en honra, se acordaría de él o ambos, se acordarían. Y mientras está en el palacio acá, vemos a David y le hace una pregunta a sus mayordomos, a los que están allí, si ha quedado alguien del hijo de Jonatán o ha quedado alguien en cual haya yo tener misericordia por mi amigo Jonatán. Y allá había un siervo que estaba atentamente y dijo, hay uno, le dijo, que está en Lodebar, muy lejos estaba Lodebar. Y ese hijo de Jonatán se llamaba Mefiboset. y este hijo, mientras había una guerra y murió su abuelo Saúl y murió también su padre Jonatán, la nodriza que lo criaba, que lo cuidaba, lo tomó y también huyó para no ser muerto también. Y allá, mientras lo tomaba en sus brazos, este hijo Mefiboset cayó y allí quedó lisiado de sus dos pies. pero de tal manera que de igual modo David dijo traerlo para para la casa del rey. Así que este siervo fue y trajo a Mefiboset donde estaba David. y allá Mefiboset llegó dice y se inclinó delante de David. David estaba en el trono, estaba reinando. Era el rey de Israel. Pero se acordó de ese pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Buenos son los amigos. se acordó y allá llegó este lo trajeron porque no podía llegar, lo trajeron a él y le dijo que quieres de mí y le dijo acaso soy un perro muerto delante de ti. Se inclinó, se humilló delante del rey. Pero allí este rey tuvo misericordia con este hijo. Hermanos en el Señor, qué glorioso, qué grande, porque Dios también tuvo misericordia de nosotros. estábamos estábamos en Lodebar, estábamos allí en la miseria, Lodebar significa miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperación. Estábamos también allí lejos en Lodebar, triste, desamparado, en una oscuridad, pero Cristo nos trajo, Cristo nos llamó, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Gloria al Señor. Y él nos eligió para hacernos bien. a lo mejor estábamos como este joven, como este niño, tenía cinco años cuando se le cayó a la nodriza y tenía diecisiete años cuando lo llamaron allí el Rey David, habían pasado sus años. También a lo mejor estábamos en esta misma condición, figuradamente estábamos inválidos, pero allá el Señor no miró nuestra condición, no miró nuestro estado en que estábamos, no miró nuestro defecto que podíamos tener como personas, sino que él dice que con amor eterno nos llamó y ese amor es por sobre todas las cosas. y allá él extiende la misericordia David y lo trae y le dijo hoy estará sentado siempre a la mesa del Rey, gloria al Señor y nosotros también en esta hora estamos sentados a la mesa del Rey, aleluya este Rey que le ha hecho tanto bien a su vida que no ha hecho tanto bien a nuestra vida y le dijo desde ahora tú comerás siempre aleluya siempre comerás siempre te sentarás este será tu asiento y aquí estarás no solamente Mefibosed sino que todos sus criados oh qué grande qué grande la misericordia del Señor hermano en el Señor y allá estuvo Mefibosed y se acordó de ese pacto y Dios bendijo le devolvió todo lo que había perdido este joven este niño oh qué grande es el Señor porque Él también con ese amor con esa misericordia nos trae al Evangelio nos trae a su casa y nos trae para bendecirnos sí para bendecirnos no es otra manera no es otra el deseo sino que Él nos trae y nos llama para bendecir su vida así estábamos lejos lejos del Señor aunque hayamos nacido en la iglesia yo nací en la en la iglesia pero me encontró también el Señor allí en lo de bar me encontró triste desesperado frecuentaba también la iglesia iba a las reuniones escuchaba pero allí el Señor tuvo que llamarme y me trajo y ahora me hace sentar entre príncipe de su pueblo aleluya y allí está sentado usted en esta noche escuchando la palabra sentado entre príncipe de su pueblo a donde el Señor nos lleva a nuestra memoria a donde andábamos donde estábamos allí en el dolor en ese lodo de la desesperación pero allí él extendió su mano de ese lodo y me levantó y le levantó también a usted mi hermano por eso que es grande la obra de nuestro Dios hoy gozamos y disfrutamos y estamos contentos estamos alegres por esta bendición que Dios ha dado a su iglesia mire para qué quería el David para qué siempre he visto este pasaje y me y veo para qué quería David a Mephiboset un hombre una persona inválida no estaba allí para qué pero sin embargo allí estaba demostrado el amor de de este David de este Rey David estaba manifestando el amor hacia su amigo que había hecho un pacto Dios también hizo un pacto en la cruz por nosotros aleluya él hizo un pacto porque dice su palabra porque de tal manera amos Dios a este mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna allí en la cruz lo hizo Cristo por mí por usted para que hoy pudiéramos alcanzar esta bendición hermano en el Señor él tuvo que derramar su sangre allí ser crucificado en esa cruz maltratado llevado a ese a esa cruz para que ahora nosotros en su gran misericordia y bondad tuviéramos parte con él tuviéramos parte en esta noche en este servicio si mientras estaba Jesús con sus discípulos les dijo voy a buscar unas ovejas que no son de este redil y en esas ovejas estaba usted y estaba yo que no éramos del redil pero teníamos también necesidad de alimentarnos también teníamos esta hambre de alimentarnos de este pasto y le dice y tendrá un pastor y él se ha manifestado a nosotros para que hoy por su gracia y por su amor nos dé este alimento espiritual a nuestros corazones hermano que grande en la palabra del señor dice dice acá entonces el rey le preguntó dónde está y Siba respondió al rey y aquí está en casa de maquil hijo de amaliel en lo de bar allá estaba escondido allá estaba escondido la nodriza lo tenía allí guardado porque en la antigüedad el el monarca el rey que había antes todos si mataban al al rey todos tenían que morir no podía quedar ninguna descendencia de ese rey del rey saúl en este caso todos tenían que morir pero allí había un hijo de Jonatán por eso que con esa con esa solicitud con esa reverencia mefibocet se presenta y va con muchos temores también porque aquí voy a morir dijo mefibocet aquí ya no me podré escapar porque había un nuevo rey pero sin embargo este fue el amor de David Cristo también él no miró nuestra condición él no miró nuestro estado no miró nuestros defectos moreno en fin chiquitito de pelo blanco como yo no miró esto el señor sino que miró aún más allá extendió su misericordia el señor me miró con compasión me miró con amor el señor así así como así como miró a ese leproso y le dijo quieres ser sano estaba actuando la misericordia de dios si le dijo quiero ser sano aleluya en esta en esta hora también el señor puede extender su misericordia y sanarlo en esta en esta noche restaurarlo en esta noche como ese buen samaritano que pasaba por ahí y dice y al mirar lo que estaba a la vera del camino al mirar lo que estaba lejos que estaba tendido que estaba herido allí en el camino este samaritano tiene dice compasión y tuvo misericordia de él y le extendió su mano lo levantó y lo llevó al mesón y todo lo que gastare yo lo pagaré aleluya él pagó el precio por nosotros ya está todo pagado lo que lo que nosotros a lo mejor podríamos pagar en algo no él lo pagó todo por nosotros libre es usted y libre somos nosotros aleluya es la bondad y la misericordia de Dios pasó por allí a uno que estaba allí ciego le hizo hacer un lodo allí de barro le untó sus ojos y lo sanó y corrió no sé uno que se llama Jesús me sanó aleluya uno que se llama Jesús él hizo un lodo y me sanó y ahora veo aleluya que grande es el amor del Señor por eso que hermano en el Señor dice una alabanza cómo puede estar triste un corazón que alaba a Cristo no podemos estar triste porque hoy reconocemos el gran amor del Señor reconocemos este amor manifestado y dice y vino Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia fue cuando nosotros llegamos al Señor cuando Él nos llamó y nos trajo a su rodil no nos justificamos no sino que al contrario nos humillamos hicimos reverencia y nos humillamos delante de Él y le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados por nuestra falta y nos inclinamos reverentemente delante de Él algunos no omitimos palabras no no extendimos ahí pidiendo misericordia de Dios oh qué grande es el Señor cuántos hijos de la promesa cuántos hermanos lejos de este reviv a lo mejor están mirando están conectados en esta noche este mensaje también es para usted a lo mejor está allí en esa tristeza en esa angustia en ese lodo de la desesperación y no puede salir en esta noche que vaya el Espíritu Santo de Dios allí a tu corazón ábrele el corazón al Señor en esta noche y Él obrará misericordia todos tus problemas todas tus angustias todas tus tristezas Él obrará misericordia en esta noche aleluya sí obrará misericordia solamente ríndete a las plantas de Él como este joven como este joven dice y y dijo David a Mephibosé y Él respondió yo he aquí tu siervo y Él le dijo no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia si a usted le habla hijo en esta noche yo haré contigo dice tu palabra dice la palabra del Señor yo haré contigo misericordia oh estamos en este mundo tan convulsionado tan convulsionado hay tanto peligro allá afuera para la juventud para todos pero en esta noche el Señor vaya rescatando a través de su espíritu vaya trayendo vaya obrando vaya trabajando en la vida de aquellos hombres y mujeres que están en lo de bar que están triste que están en oscuridad el Señor entra allí y los traiga alrededor aleluya aquí va a tener pasto va a tener alimento para su vida aquí va a tener refrigerio para su espíritu cambiará de esa vida triste a una vida de gozo cambiará esa vida de tristeza lo cambiará el Señor pero solamente tiene que venir a las plantas del Señor y allá le dijo hoy haré contigo misericordia por amor a Jonatán mi amigo hará misericordia por amor a Cristo nuestro Salvador que murió por usted que murió por mí hoy en esta noche pueda ser una noche inolvidable para usted si lo creo lo creo que será así será una noche inolvidable porque la palabra es viva y eficaz esta palabra que sale de este libro y llegará a los corazones de nuestros hermanos de aquellos que están lejos del redil me viene a mi recuerdo hacen hacen 57 años en el año 65 se realizó una conferencia allá en la ciudad de Chillán y había un hombre dice que se arrastraba por las calles de Chillán nuestros hermanos de Chillán pueden recordarse los antiguos y esta persona dice que lo tomaron y lo llevaron a una de las reuniones de la conferencia en aquellos años y dice que lo llevaron adelante y esta esta persona este hombre que se arrastraba por las calles dice que pastores le impusieron las manos sobre este joven y en esa misma hora el Señor empezó a obrar misericordia restauró aquellos huesos que estaban tuyidos aquellos huesos que estaban allí encogidos empezó el Señor a poner vida sobre ellos y se restaura esta persona que estaba allí y que se arrastraba por las calles de Chillán y los periódicos al otro día dice allá esta persona que se arrastraba por las calles de Chillán lo llevaron a una conferencia evangélica pentecostal y ahí recibió la sanidad este joven gloria gloria al Señor ese poder todavía no se ha menguado la mano de Dios la mano de Cristo todavía no se ha cortado aleluya todavía no se ha cortado para extender para llamar para poder llamar al más vil pecador y traerlo al redir traerlo a la casa ahora traerlo a la casa del Rey sí en el nombre del Señor yo te invito en esta noche que vengas a Cristo que vengas al Señor ya no sufras más allí en lo demás ya no sufras más ya no no esté tu corazón triste ya no esté desesperado ya no esté en esa soledad en esa oscuridad ya no esté allí sino que su mano se ha extendido solamente basta que tú tomes su mano y vengas al redir aleluya amén Señor vengas al redir porque por ti murió Cristo el Señor por ti también hizo ese pacto de misericordia para que vuelvas a este rodín Dios te bendiga en esta tarde creo que hay un mensaje creo que el Señor está llamando en esta tarde está llamando en esta noche ya no claudiques en tu corazón sino que da este paso el Señor te está llamando para que tú puedas ahora estar allí en esta casa de este rey y nunca más volver atrás nunca más volver a ese lugar sino que ahora dice que le dio ese asiento allí se sentó siempre a la mesa del rey dios no mira nuestro defecto no no mira el Señor nuestras incapacidades que podemos tener no sino que él aún mira más allá no mira como nosotros miramos no él ve más allá sino que él quiere salvarte quiere perdonarte Dios nos bendiga vamos a orar en esta noche vamos a pedirle al Señor que él tenga misericordia también de muchos hijos de la promesa los traiga el Señor al redir les voy a invitar a orar delante del Señor oremos todos los